¡Hola, hola a todas! Bienvenidas, mi nombre es Lupita y muchísimas gracias por estar aquí. Hoy les estaré mostrando lo que me llegó en esta cajita que es una suscripción mensual, se llama BoxyCharm y cuesta $21 al mes, la cual incluye de 4 a 5 productos full size en cada cajita cada mes. Más o menos esta cajita tiene un valor aproximado de $100 por cajita, pero a ti nada más te va a costar $21 al mes y el envío es gratis, solamente tienes que pagar $21 y cada mes te llega algo diferente. Abajo de este video les estaré dejando el enlace directo por si gustan pasar a suscribirse a esta cajita. Ahora sí pasamos a ver lo que hay adentro y es muy bonita la cajita, es pequeñita en mi opinión, se me hizo bonita, negra y puedes reutilizar esta cajita. A mí me encanta reutilizar este tipo de cajitas y cuando la abres viene así. Este aquí trae un cupón de 25% de descuento para una compra. También trae una tarjetita donde te explica lo que te llegó este mes, atrás trae lo que es, cómo usarlo y también el precio, o sea lo que ellos dicen que valen estos productos. Y pues vamos a comenzar, así se ven. Creo que se ve muy bonito, este tiene papelito como picado o cómo se llama, negro. Se ve muy elegante. Bueno, me voy a estar guiando en este papelito para irles explicando lo que llegó. Lo primero es una brocha para el corrector y es full size, está muy bonita. Ya quería utilizarla pero me tenía que aguantar porque quería mostrárselas para el video. Es rosita, está preciosa. Yo creo que sí es perfecta. Como que se me antoja usarla para limpiar las cejas. No sé, creo que a quien le da el uso que quiere pero dice que es para el corrector y es la Luxie 211. Siguiente es esta crema, es como una cera para los ojos me parece. Sí, ayuda a eliminar un poquito de lo hinchado de aquí, también a eliminar un poquito de arrugas. Que se puede aplicar día y noche, eso me gusta. Ya quiero utilizarla. Y esta también es tamaño normal, full size y cuesta $65. Pero qué bueno que viene en esta cajita. Bueno, pues esta cremita ayuda con el área de los ojos. Voy a ver qué tal huele. Es transparente. No huele a nada, tiene un olor muy, muy, muy suavecito. Como se siente como silky, como si fuera un aceitito. Lo estaré probando y después les digo qué tal me fue. Ok, siguiente cosita es este como labial. Y dice que cuesta $24. Y que es como primer y lip stain todo en uno. O sea, que te va a durar horas. Y es como un poquito brilloso me parece. El empaque está bonito. Vamos a ver. El color me gusta. Vamos a ver. Creo que está muy bonito el color. Como que se mira más pálido. Pero en realidad sí pigmenta mucho. A mí me encanta este color. Lo puedo usar diario. Está muy, muy espesa la consistencia. O sea que con una pasadita ahí es suficiente. Yo creo que me va a durar bastante tiempo. Y dice que, otra vez, que cuesta $24. Y también es full size. Y aquí también tiene las páginas web donde los puedes encontrar. Siguiente cosita es este tratamiento para el cabello. Es un como acondicionador que lo dejas. Se llama Coolway. Y es un live-in treatment. Dice que cuesta $19.95. Bueno, casi $20. Lo puedes utilizar en cualquier hora del día. No importa si tu cabello está húmedo o seco. Y esto te va a ayudar a reparar. A hidratar. Y ayudarte con la ursuela del cabello. Así que... Ahorita yo estoy en un momento donde no quiero hacerle nada a mi cabello. Ya tengo como 6 meses que no me lo pinto. Que no tiño mi cabello. Ya hasta me está saliendo la raíz. Pero no quiero hacerle nada. Porque, como sabemos, cualquier cosa que le hagamos a nuestro cabello se nos va a maltratar. Y voy a estarlo utilizando. Igual les digo qué tal funciona. Vamos a ver. Oh. Oh, pensé que iba a ser como un spray. Pero es como... Sí, exactamente. Es como un acondicionador. Está bastante espesito. Huele muy rico. Rico, rico, rico. Siento que es como una cremita. Según yo no estaba en tanto, pero sí. Y ahorita que no me peiné. Sí, me gusta. Huele. Siguiente cosita es este blush. Que me gustó que venía empaquetado así. Para que no se fuera a romper. Y vamos a ver. No lo he tocado. Este color de rubores es mi preferido. Este no tan rosas ni tan naranja. Y este tiene un precio de $17. Y también es un full size. O sea, es un tamaño bastante grande. No grandísimo, pero razonable. Yo sé que esto dura bastante. Y dice que este da un color muy natural. Y que está altamente pigmentado. Vamos a ver. Me parece que sí. Lo normal. Color muy bonito. Igual después lo verán que tal vez lo utilicen en un tutorial. Y también me ha gustado mucho. Bueno muchachas, eso ha sido todo lo que venía en esta cajita. Y como les digo, un montón de papelito. Que igual yo lo voy a guardar. Yo me encanta guardar todo tipo de cositas. Porque después hago manualidades o así. Entonces, parezco ratón. Otra cosa que me gusta aquí. Es que dice que para una oportunidad de ganar una caja exclusiva. De BoxyCharm. Que con el costo de $250. Tienes que hacer tres cositas. Número uno. Tomarle una foto. Este. A tus cositas que te llegaron del mes de noviembre. Y segunda cosita es que la compartas. Utilizando un hashtag. Que viene aquí. Este ya sea en tu Instagram, Twitter o Facebook. Y número tres. Que hagas tag a tres de tus mejores amigos. Y así de fácil entras a esa rifa. Para poderte ganar una cajita de estas. Con $250 dólares. Bueno muchachas. Esto ha sido todo. Ojalá les haya gustado este video. Y abajo les dejaré el link de la cajita. Para que pasen y se suscriban. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!